Bienvenido a nuestro hermoso y lujoso hotel Bajo las profundidades Usted es el invitado del Lord Wildfront Mucho gusto Yo soy la recepcionista Necesito tomar algunos datos Pero obviamente no quiero estar malgastando su tiempo Su valioso tiempo No ha venido con algún asistente que pueda ayudarme A tomar todo eso para que usted pueda ir gozando de todo Todas las comodidades del hotel No Ha venido solo Solo Ok Un poco extraño A usted que es del Lord Podría volver a repetirme lo que acaba de decir Su mayordomo Ok Mire Este hotel es de los más exclusivos del mundo No No Cualquier Persona Entra Pero Lord Es sumamente importante Un miembro totalmente único y exclusivo Así que Pues me lleva A hacer una excepción Obligada Obviamente En fin Debo de tomar sus datos Debo decirle que Nuestro querido Lord Pues ha dejado Carta totalmente abierta A todas sus peticiones Así que ¿Cuántos días Piensa quedarse aquí? Ok Bueno Y díganme El Lord Le comento Más o menos Los paquetes Con los que contamos En el fondo De este hermoso mar Obvio que no Que se va a molestar Encontártelo Bueno Le voy a Comentar Nosotros contamos Con viajes Increíbles En submarino Salen Cada vez que el cliente Desea Solamente tiene que Informarme a mí El horario No 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 Engrupo Obvio que no Esto es exclusivo Así que ¿Cuál es el horario Que desea? No No Ese horario No le conviene Para nada Déjeme Recomendarle Mejor A las once De la mañana ¿Sí? ¿De qué trata? Tiene que estar En la puerta En la segunda Correcto Ahí adentro Le van a ofrecer Un traje De buceo Pero Déjeme Terminar No No le parece Sí Bueno Entonces El paseo Exactamente Dura Una hora Los primeros Veinte minutos Son para Que pueda Pasear Ver Las profundidades Exóticas De los Alredores El tiempo Restante Es para Que pueda Bucear Obviamente Con alguien Sumamente Capacitado Tenemos Los mejores Busos Fotografía Incluida Video Incluido Eso Pues Lo va a querer Todos los días Que se va a quedar Si Es lento día Que no sabe Bocer Tenemos Clases Entonces Lo voy a poner Recién En el tercer día Para que Mañana Usted puede Tomar Clases De buceo Aquí Adentro Vamos a mandar A su Habitación Para que Lo recojan Obviamente Todo Está Totalmente Pagado Por Lord Como Le comenté En el inicio Pues Tiene Tiene carta Libre Sé que No sabe Qué Significa Pero Todo Está Pagado Por Él Mucha Suerte Tiene Que Habrá Hinch Por Él No No Sé Pero En En Su Dormitorio Podrá En Todas Las Comodidades Que Usted En Su Vida Ha Podido Tener Sauna Incorporado Piscina incorporada Jacuzzi incorporado Algo más Cualquier cosa Lo imaginé Todas las delicias pueden ser llevadas a su cuarto Obviamente ¿Qué preguntas sobre la piscina? Perdón Piscina común Acá No existe eso Nuestros clientes Pips Solamente desean privacidad No existe eso So cute Pero bueno Hablemos por un momento Antes de seguir con los tours Y más beneficios De la comida ¿Es alérgico a algún alimento? Ok Perfecto Tiene alguna preferencia Desayunos Almuerzos Comidas Chocolate caliente Ok Nada más Miren Miren lo que puedo hacer Es ofrecerle Una gama increíble Vamos a llevarle A su dormitorio Una variedad Un buffet En los desayunos En los almuerzos En la cena Todo servido En su dormitorio Ok Y usted ahí Elegirá Así servimos acá Todo el lujo Toda comida Premium Si sabemos que solo uno Pero así es aquí Y ya sé que debe de haber chocolate caliente Ya lo sé Pero algo más aparte de eso Para ponerlo en el sistema Pollito Proster ¿Algo más? Ok Siguiendo con las actividades Contamos con una ¿Cómo explicarlo? Para que entienda Tanque acuático En nuestras instalaciones Podrá nadar con delfines Animales que conozcan Delfines Tortugas Y bueno Algo que jamás Jamás Habrá escuchado O soñado Y que solo lo va a ver Aquí Una única vez en su vida Menos que el Lord De nuevo lo invite ¿No? Sirenas No No es fantasía Fantasía Para gente Pobre Pero bueno Desea Es la experiencia Lo sabía Cuando desea Que día Ahora Ahora Perfecto Perfecto No se puede cruzar con ningún cliente Y déjame remarcar que no se puede cruzar con ningún cliente Si es que eso pasa, no dirija palabras, por favor, no cruce miradas Nuestros clientes son, como ponerlo Para que entienda, usted entiende por qué es mayordomo No les gusta toparse con gente que no es del nivel de ellos ¿Comprende? Miren acá para salir de su mundo Para relajarse, para no tener que estar hablando con gente como usted Sí, como yo también Por eso es que yo hablo con los asistentes Entonces, pues sí ¿Entiende? ¿Queda claro? Ahora vayamos al tema oscuro Nocturno Caliente ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué busca? Puede verlo en la lista que tiene frente a usted ¿Qué desea para las noches? Tómese su tiempo, Lea Y obviamente todo, todo se queda en nuestro hotel Nada sale Exclusividad ante todo Secreto ante todo Sí Legal Pues tal vez no sea legal afuera Pero acá, todo es permitido Siga leyendo Terminó Dígame Eso 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 no está en la lista Obvio lo podemos conseguir Todo lo que el cliente tiene lo va a tener Pero No chebolos Ok Conseguirle Con quién jugar Como quién Un amigo O sea Ok Bueno Es usted Si se le ofrece algo más Puede Llamar a la recepción Pronto Eso sería todo Tenemos más paquetes Pero Veo que es una persona muy simple Así que no creo que vayan de la mano Con sus gustos De igual forma Le iré O iré A que le entreguen Haré que le entreguen Mejor dicho A su cuarto La lista de paquetes A ver si a alguno le interesa Pero entonces Eso sería todo Así que Llamaré para que venga Por su Maletita Eso sería todo conmigo Con la cosa Llamar a la recepción Lo estaré atendiendo Mucho gusto Gracias por ver el video